Díganos señora, ¿para qué nos necesita? Vamos por un objetivo de alto valor. ¿Se puede saber quién es el objetivo? Vamos por Mauricio Montiel, líder de la organización, el quinto hombre más buscado del mundo. ¿Solo dos escuadrones para el quinto hombre más buscado del mundo? No, solo ustedes dos. Durante las últimas dos semanas lo hemos perseguido incansablemente. Hemos comprado a su gente, muchos han confesado. Logramos llevarlo a un punto de desesperación. Está solo, desconfía de cualquier persona, es errático y paranoico. No se queda en ningún sitio más de una hora. Sencillo, llegamos, liquidamos y nos retiramos. No es tan fácil, bravo. Aunque se encuentra solo, viaja en una camioneta blindada. Siempre está fuertemente armado y aunque parezca un niño, es un despiadado. Aquí tiene a los dos mejores tiradores de todo México. Es cierto señora, no hay mejores tiradores en México que bravo y yo. Lo sé, por eso se encargarán ustedes solos. Recuerden que no tendrá ninguna clase de apoyo. Entonces, ¿cuál es el plan señora? A pesar de nuestros intentos, sigue moviéndose entre las zonas en las que el cártel tiene el control. Serán transportados hasta su última ubicación confirmada. Entrarán sigilosamente, sin despertar a nadie, sin hacer volar ninguna puerta. Solo porque hice explotar esa casa, no significa que no conozca la palabra sigilo. Tenemos un dron vigilándolo las 24 horas. Una vez adentro, les indicaremos su ubicación. Últimamente se refugia en los departamentos más aislados, para que nadie lo sorprenda. Una vez que lo ubiquen, su objetivo es detenerlo o eliminarlo. Una vez que lo detengan, un helicóptero descenderá por ustedes. Entendido señora, ¿cuándo nos desplegaremos? Se desplegarán en 24 horas. Estén listos. Alfa, bravo. Hubo un cambio de planes. Inteligencia nos informa que tiene planeado salir del país hoy por la noche. Todo se complica, ya que tendrán que actuar de día. Central, Alfa y bravo en posición. Copiado, Alfa. Central, todo listo. Avanza, Alfa. Entendido, Central. Bravo, voy por izquierda, tú por la derecha. Copiado, avanzamos. Avanza, te cubro. Avanza, avanza. Me cubriré entre los coches. Bravo, me hirieron en el brazo izquierdo. Alfa, ¿puedes continuar? Adelante, Bravo. Vamos por ellos. Avanza, Alfa. Yo repelo el fuego, yo repelo el fuego. Estás retrocediendo, Alfa. Avanza, avanza. Bravo, ¿puedes ver algo? Negativo, Alfa. No tengo ningún objetivo. Avanza hasta la pared, yo te cubro. Montiel, cúbrete. Bravo, ¿puedes ver algo? Guardaespaldas está en el pilar derecho y Montiel está subiendo las escaleras. Bravo, vamos a utilizar una granada. A tu señal, Alfa. Ahora, pillate. Tres, dos, uno. Ahora. Bravo, avanza. Yo te cubro. Bien. Alfa, tenemos un problema. Montiel se escapó. Espera, Bravo. No subas. Voy a subir por el primer edificio para cubrirte. Aguarda. Entendido, Alfa. Espero tu señal. Sube, Bravo. Te tengo cubierto. Montiel está a tus nueve. Cúbrete. No alces la cara. Listo, Bravo. Dos segundos a mi señal. Central, objetivo derribado. Entendido, Alfa. Alfa, te cubro. Ve a verificar que realmente sea él. Entendido, Bravo. Confirmado, Central. Es Montiel. Mándo la confirmación. Esperamos confirmación, Alfa. Listo, Central. Confirmado, Alfa. Líquídalo. Entendido, Central. ¿Qué hay, amigos? Pues aquí de nuevo el maestro del hidrogel. Espero que les haya gustado este pequeño video. Pues ya saben, todo es por el afán de entretener. Obviamente nada es real. No quiero que se la crean. Ninguna de nuestras armas son reales. Y pues quiero agradecerle muchísimo al equipo que me ayudó. De esta vez, bueno, los voy a ir presentando. Neftalí, que es el guardaespaldas, el tuercas, conocido. Muchas gracias, Neftalí, por apoyarnos. Muchas gracias a ti, maestro, por la invitación. Gracias por acompañarnos. También a Eber, que es Montiel, el narco que pone buena resistencia pero que hay al final. Muchas gracias por acompañarme, Eber. Gracias. Y pues, obviamente, ya sabemos, yo soy Alfa, comando especial. Y pues, quien no me puede faltar, Bravo, mi hermano, Edshot, que ha estado detrás de la cámara, un poquito de los controles. Siempre está aquí conmigo. ¿Qué onda, amigos? Y pues, bueno, este fue el equipo. Vieron, fue algo así, no muy actuado. No hay mucho presupuesto. Y pues, es un poquito de lo que hacemos, ¿vale? Espero que les guste. Si les gusta, por favor, déjenme en el comentario. Estamos viendo si le metemos un poquito más. Este es el capítulo final, se podría decir. Entonces, la idea es meterle el previo, contarles un poquito de Montiel, cómo lo hemos perseguido. Pero, eso es si les gusta. Si les gusta, por favor, déjenlo en los comentarios. Denle su like para poder seguir con todo esto, porque eso nos ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Y pues, nos despedimos. Ahora no solo me despido yo, nos despedimos el equipo del Maestro del Hidroger. Hasta la próxima, amigos. ¡Cámara!